Autoridades de la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio desmienten la omisión de la atención de la paciente que dio luz en el baño de la sala de espera el pasado miércoles. La ginecobstetra encargada del área, Mirna Bonilla Dávila, señaló que la mujer fue trasladada ya con trabajo de parto desde la comunidad de Bermejillo, municipio de Mapemí, por lo que al llegar a la sala de espera fue al baño y al cerrar la puerta comenzó su alumbramiento. Al percatarse del hecho, el personal acudió a socorrerle, por lo que aseveró no existió negligencia médica ni omisión de cuidados y atención, sino que fue un hecho fortuito y repentino.